Allí frente al Cholo García, de uno de los caceríos, nació un jovencito que se crió prácticamente en el Cholo García y fue desde mascota del equipo, jugó AA con el equipo de Sabana Grande y tan temprano como a los 16 o 17 años firmó para el béisbol de las grandes ligas y fue un gran jugador de grandes ligas. Pero ha sido uno de los jugadores que más ha calado en el corazón de la gente porque era de allí, era de Mayagüez, del lado del parque y se convirtió en uno de los grandes ídolos de la fanaticada de Mayagüez, Wilfredo Coco Cordero. Ahí está una línea de giras al jardín central, viene por tercera base y está marcando Alex Díaz El disparo va a segunda, se queda en segunda Pito Hernández Coco Cordero está en primera base García dándole vítores a la tropa mayagüezana El batazo se va a hacer en el perfil Ahí está Lebel Y a volar los palomas El rojonrón para Coco Cordero Un golero de verdad que es uno de los mejores peloteros que ha pasado por la rica de Puerto Rico Coco y yo creo que empezamos juntos Firmó con los espos de Montreal Y desde que lo vi el primer día, el talento de él era algo increíble Su madurez en el terreno de juego Fue importante para el desarrollo de su carrera Se hizo capitán del equipo de los 20, yo creo que desde el primer día Ese liderato lo tenía Coco Cordero De verdad que era uno de los peloteros en el clutch Me acuerdo cada vez que venían aquí a Mayagüez Decían, uy, Coco viene ahora a batir en las últimas entradas con gente en base Ya tú esperabas algo grande de parte de él Un gran campo corto Te lo demostró en la liga y en nuestra liga de Puerto Rico Entiendo que muchos de los campeonatos que se ganaron aquí Fueron importantes de parte de Coco Su entusiasmo, su deseo de ganar Su forma de venir todos los años aquí a la liga de Puerto Rico a dar el máximo Eso fue lo que inspiró a muchos de estos peloteros Así como Pito Hernández Así como Eduardo Guzmán Así como Tony Valentina A que ellos también pudieran tirarse al terreno a dar el máximo todos los días Y entiendo que el ejemplo de él fue importante para los indios Mayagüez Luis Pro Cordero Nada, memorias que tengo sobre Coco Son muy buenas Grandes, de mucha alegría Ya que compartimos muchos años aquí con los indios Mayagüez Muchos campeonatos Fueron muchas batallas Coco fue un pelotero que en verdad Era de admiración Especialmente él cuando tenía que jugar en su casa Especialmente en su casa Solamente al cruzar la calle de su hogar Coco pues la presión que tenía un pelotero de venir a jugar a su casa Frente a su fanaticada No era algo fácil Coco a pesar de todo eso Fue de todos esos años de haber jugado Grandeliga en Estados Unidos Como regular siempre fue esos peloteros Nunca le dijo que en esta liga especialmente a este pueblo Al hilo Bobby Jones Va a casa hacia la rica central Corriendo mucho Damon Sigue hacia atrás, sigue hacia atrás Se la pasó por encima La pelota rebotó y se fue por arriba de la valla Largo doblete de Coco Cordero Que sigue su patrón ofensivo de largo Largo metraje Los indios colocan en la mitad del camino a Coco abriendo el cuarto El primer recuerdo que te puedo decir es Que el primer día que él salió con el uniforme de los indios de Mayagüen Aquí en el Isidoro Yo estaba muy nerviosa Y eso fue una anécdota Bendito porque cuando batió Pues se cayó Dejón Cuando iba de Eljón para primera Se cayó Yo me imagino que fue la misma nerviosidad El parque estaba lleno Pero Pues Me sentí feliz de verlo jugar Aquí en el Isidoro Porque él nació aquí al frente Yo me siento muy feliz Agradecida Para mí como madre Pues sé que Hizo unos números muy buenos Puso a Mayagüen en alto Puerto Rico Y yo me siento muy feliz Ni se diga Ustedes conocen la historia Era un líder Un caballero Como siempre se le decía El eterno capitán Me llena de orgullo Verdad Saber que Que los indios de Mayagüen Le dedican Esta temporada A un joven Nacido en nuestros residenciales públicos Que vistió los colores De los indios de Mayagüen Que le dio tanta alegría Y tantos momentos emocionantes A nuestra fanaticada Y que sobre todo Viene de nuestros residenciales públicos Lo que representa Coco Cordero Es que Que todo aquel niño Que se pone en su mente Un sueño Y que Se esfuerza por Llegar donde él desea llegar Lo puede hacer Y así lo hizo Para nosotros es un orgullo hoy Dedicar De forma muy merecida Esta inauguración A ese gran puertorriqueño Ese gran deportista Y ese gran ejemplo De lo que es nuestra gente Y la capacidad de superarnos Y convertirnos en Símbolos para ser Emulados por nuestra juventud Que es lo que tanto Nos hace falta En este momento En que estamos viviendo Primera parte Del quinto acto Antoflaya Hace la zona del EFI La esta Llega llegando a la valla Y la pelota Se fue El territorio bueno A volar Paloma Otro cuadrangular Para Coco Cordero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!